o si es o si lo veas ha terminado ha terminado en el capítulo bueno esto se daría para un debate largo la verdad vamos a intentar sintetizarlo vamos a intentar sintetizarlo una frase claro es que deberíamos mirar la longitud de cada capítulo y claro cuando presentamos el índice no sabemos la longitud de cada capítulo bueno si quieres Barroso luego darte el trabajo de editar el capítulo y dejarlo más cortito yo hago como con Quilón y le suelto el marrón a otros ¿sabes? censuramos censuramos a censuramos a Bruxelio hombre cada vez que salga Pablo cada vez que salga Pablo está censurado el programa lo que está claro del capítulo es que Teofrasto ya me he perdido Teofrasto era ¿no? Quilón el primero luego teofrasto y luego aparecen más que el primero era Quilón a Quilón perdón Quilón lo que queda claro sobre la personidad de Quilón es que el tío estaba hizo lo que hizo para el amigo pensando en que era lo correcto pero sabiendo que no era una decisión perfecta de hecho a él le pesaba eso al final de su vida le estaba pesando sí lo que quiere creo que indicar a Olo Helio que en el fondo que no era un tío que se tomara a la ligera no claro a Olo Helio lo que pasa que a Olo Helio aquí en este capítulo lo veo tan lo veo tan escondido entre citas porque básicamente todo el capítulo se basa en citas que pues sí como que es de como vamos a estar haciendo los 20 libros vamos a estar haciendo ese chiste vale era Carlos Sobera era Carlos Sobera Olo Helio bien entonces parece mentira que después de un debate tan serio de la lectura hayamos derivado en Carlos Sobera pero bueno la cuestión es que estaba escondido entre citas sí 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 entonces sería Matías ¿no? como se llama Matías ¿no? bueno el caso que al final a no ser que yo haya escuchado mal claro al final la conclusión a la que llega a Olo Helio es que es imposible establecer la línea que van muchos factores muchos factores el valor del amigo el dinero también lo ha puesto en juego que también ha puesto en juego el dinero la clase social si no he escuchado mal le ha hablado de la clase social de como claro si luego te va a poder devolver favor perdona por pisarte es un poquito pragmático pero bueno no sé si a lo mejor es que hemos entendido mal como hemos tenido que leerlo así rapidito pero sí no pero está claro que él dice que no se puede establecer una línea pero si dice que hay una serie de cosas que existe hay que tener en cuenta no puedes ir en plan en esto es relativo así que yo hago lo que me salga de ahí dice que sí que tienes que mirar la dignidad que si lo que vas a hacer tú por un amigo va a implicar una gran ayuda para él un favor y a ti para tu honor y tu reputación y para el bien de la república vamos a decir república no es no es nocivo pues entonces hazlo claro pero si lo que vas a hacer por tu amigo por eso dice lo del lingote de bronce y de oro dice tú puedes decir bueno yo por un poquito de bronce doy un poquito de oro no quito un poquito de bronce y dice no pero tienes que ver qué es lo que quita cómo de grandes son los el lingote de bronce y cómo de grandes el lingote de oro es decir que una cosa es de oro pero si el lingote es pequeño igual no vale la pena hay que tener en cuenta calidad y cantidad bueno por ejemplo yo haría algo para salvar a Pablo si haría algo para salvar a Barroso no pues lingote de bronce lingote de oro pero entonces entonces no estás teniendo en cuenta el que es porque imagínate que Pablo imagínate que Pablo el que tú quieres salvar ha destrozado el edificio de juzgados de dos hermanas y sin embargo y sin embargo yo al que no me quieres salvar lo que he hecho ha sido darle una patada a yo que sé a a un niño mobiliario urbano a mobiliario urbano a un cono entonces no puedes comparar el delito de Pablo al que tú quieres mucho con el delito mío al que no me quieres pero pero ayudarme en ese delito sería mucho más fácil eso todo eso en todas estas palabras en todas estas palabras cómicas estamos resumiendo el capítulo para la gente que no lo haya entendido para la gente que no lo haya entendido para el que conozca a Barroso habrá entendido la referencia a los conos censura censura vamos a vamos a leer el capítulo los índices si no tenéis nada que añadir no pero tenemos procedamos tenemos ya poco tiempo así que vamos a intentar hacer no hacer muchos comentarios índices ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño ¿quién? o sí, o sí, o sí era broma ah, o sí, sí y bueno y Sonia también porque Sonia aquí con el capítulo que nos ha pedido es verdad, es verdad pero Sonia no sabía no te metas con la audiencia esa es la regla número una ya, pero como mi audiencia es todo de el sí no, el capítulo es interesantísimo no, es muy interesante es muy interesante pero bueno como mi audiencia son todos son todos de personas conocidas pero puedo puedo tener ese lujo todavía de de antes de ver el capítulo que tiene mucha chicha además sí, sí, sí los tres yo diría yo no sabría que no sabría elegir un no sabría elegir un ganador de estos tres capítulos porque el de Pablosio yo quizá me quedo con el de Pablo yo quizá me quedo con el de los estoicos charlatanes lo que pasa es que estoy esperando ¿qué? ¿qué? no 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 sé si te has dado cuenta no sé si te has dado cuenta de que de que de que con estas tres peticiones nuestros capítulos favoritos se van a quedar sin leer pero bueno para eso tenemos el libro sí no pasa nada bueno índice del del libro segundo empieza tú Pablo venga capítulo 1 capítulo 1 clases de ejercicios corporales que solía practicar el filósofo Sócrates para acrecentar su resistencia física en planza de este hombre vale o sea estamos hablando de de una tabla de ejercicios de Ignacio el Pacos estaba en el Pacos iba a decir eso iba a decir la calistenia de Sócrates de hecho le voy a poner ese título le voy a poner ese título al epígrafe calistenia de Sócrates vamos a ver Sócrates que va leyendo 1 y 1 o va leyendo 1 a poco no, no alternamos voy yo ahora ya que leí yo el segundo leo yo Pablo es tuyo Pablo exacto tampoco era tan complicado no, pero no sabía quién iba después de Pablo no lo había dicho venga aquí y yo de dejarse de chorrar el moderador como es bueno, dale como yo leí yo el segundo leo yo ahora este capítulo 2 atenciones y deberes que deben darse entre padres e hijos al ponerse a la mesa al sentarse y en otros casos similares de esta naturaleza tanto en casa como fuera ahora solo en casa si los hijos son magistrados y los padres simples particulares disertación del filósofo Tauro sobre el particular y ejemplo tomado de la historia de Roma ¿cómo se llamaba este hombre? el que salía en televisión diciendo donde se ponía el tenedor no me acuerdo tío ¿Gordon Ramsey? ¿Gordon Ramsey? el Gordon no pero Pablo sabe quién digo ¿no? el señor ese mayor que sale en la tele que es muy recto y siempre dice sí que enseña protocolos sí no el tenedor no se pone ahí no se me hace no me acuerdo ya no da igual pasa el capítulo 3 apasionante el 3 razón por la que los antiguos aspiraron la H de algunas palabras y vocablos muy bien a lo mejor no es apasionante pero es interesante tío en francés en francés hay algunas H que llaman aspiradas aunque luego tienen muy poca diferencia a la hora de pronunciarlo básicamente que no se hace la la liaison esta el enlace del artículo o de la palabra precedente con la con la palabra que contiene la H pero es muy curioso es muy curioso y además dejarme decir también que además el latín es un es un debate que ha traído cola porque no se sabe todavía con plena certeza hay gente que al pronunciar el latín clásico lo hace con con la aspiración y hay otros que lo hacen como si fuera muda así que en realidad sí que es importante este capítulo pero bueno pero tampoco dices en latín o en griego o sea sobre tiene que hablar del latín de latín sí 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 claro porque en griego no hay H es el espíritu es verdad es verdad es cierto es cierto capítulo 4 perdón perdón de hecho las palabras que en latín tienen H es porque en la raíz indoeuropea y en el griego traen el espíritu pero bueno esto es más para filólogos que para una vida como Elena ¿no? como Elena que es la ETA ¿no? sí no Elena no es ETA pero bueno no tú hablas de la ETA ¿no? no 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 hablo de la ETA no hablo de la ETA prefiero prefiero la PAS esa no es la H pero eso está pero bueno capítulo 4 razón por la que Gaby Ovaso escribió que un determinado tipo de juicio se llama adivinación otros explican de otro modo el origen de este término o sea lo veo al tío etimológico lo veo sí, sí la mayoría de capítulos son así Pablo no te sorprendas capítulo 5 con cuánto encanto y precisión definió el filósofo favorino que es mi favorino las diferencias eso sí estaba intentando hacer la voz de Orogelio que es mi favorino el filósofo favorino con cuánto encanto y precisión definió las diferencias entre la oratoria de Platón y la delicia otro más filológico quizás que para una audiencia general pero a mí me resultó interesante uff esto es todo polémico en el capítulo 6 dice palabras que según alguno Virgilio empleó de modo negligente y descuidado respuesta que se puede dar a quienes dicen algo tan desarrinado que deja claro cuáles son principios si se esconden entrecitas pero son realmente realmente y esto yo creo que Barroso estará de acuerdo y si no lo mato de acuerdo que realmente mandatule es esto es como como si abrieras el yo tengo hay un montón de revistas de esto que es muy interesante o el de historia pero con más calidad evidentemente revista historia o incluso puede ser cualquier revista de novela o lo que sea con más calidad la revista Ola o lo que sea estos titulares que son de tal persona ha dicho tal cosa porque no es verdad pero un poco más sentido un poquito un poquito más sentido que Lola que Lola que Lola que Lola que Lola que Lola 7 deberes de los hijos para con los padres opiniones al respecto tomadas de libros de filosofía en los que se ha planteado la cuestión se ha planteado la cuestión de si hay que obedecer todos los mandatos paternos si, si, si algunos padres de la época estarían chirriando con esto yo creo que se viene uno largo yo creo que este va a ser largo también porque va a ser porque ya hemos visto que siempre va a intentar tirar de citas de gente y además hay mucho de debate debo respetar las órdenes de mi padre no debo respetar los criterios según usted sabe la opinión de Aulo Ophelio ahora si es que claro si tendrá una opinión conservadora obviamente pero obviamente es un capítulo muy actual eso está claro bueno vamos con el 8 el reproche a Epicuro hecho por Plutarco sobre las reglas de un silogismo es poco justo esto es muy técnico no hay ambigüedad tampoco hay bueno para ver pasa algo bien para ver que sea lo que pienso el capítulo no es Plutarco crítico con evidente mala fe una frase de Epicuro o sea que es lo mismo es lo mismo vale le olia nos metemos nos metemos con Plutarco aquí esto no va a hacer gracia a muchos a muchos fans uy el gallo a Plutarquilivers o sea yo uno de ellos Plutarquilivers el 10 pero en vez de Baby Baby decían Alejandro 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 o César mejor que son las favices corrígeme Barroso las favices grutas del Capitolio contestación escritas de M. Barrón tiene M. Marco Marco Barrón vale Marco Terencio Barrón sobre esta palabra a requerimiento de serbio sulpicio me encanta porque me encanta porque ha pasado de no saber lo que es M a de repente saber que era Terencio Barrón es que está está escrito aquí que más que voy a hacer una tontería que pertenece al capítulo 9 pero es que si no si no la hago voy a reventar en vez de en vez de Alejandro Alejandro como Justin Bieber hacía Alejandro Lady Gaga era eso lo que intenté cantar pero no me salió el 10 pues las favises las cuevas del Capitolio pues no no sé es decir pues supongo que habrá que leerlo para saber lo que son las favises 11 bueno pone grutas que son las grutas 11 de las numerosas capítulo 11 de las numerosas inmemorables hazañas del eje del egregio guerrero Sicinio Dentato qué enfoque le dará a los helios le dará un rollo aventura o yo lo que sé yo lo que sé que para que un chaval se llame Dentato cómo tendría que ser el resto cómo tendría que tener la boquita el resto de verdad bueno bueno vamos con el 12 otro otro clásico ejemplo de Ologelio no dando su opinión sino afirmando dice si reflexionamos atentamente sobre una ley de Solón y justa a primera vista descubrimos que lo que dicha ley pretende es únicamente el bienestar no meterse con solo que ya dice realmente lo que piensa en el título bueno habrá que ver a qué ley de Solón si lo eligen nuestra audiencia lo leeremos claro atención al 13 dice los autores antiguos hablan de hijos en plural incluso cuando se refieren a un hijo o una hija eso está muy muy de actualidad ¿por qué? si el tema del uso del plural masculino para referirse a ellos y ellas pero aquí no entra en el género aquí simplemente dice que se habla de liberi que es una palabra plural incluso cuando incluso cuando es solamente uno bueno si dice que es hijo o hija pero yo creo que aquí a lo que se refiere es al plural y al singular no al género creo eso es como en algunos países de Sudamérica cuando hablan de usted con el hijo con la madre cuando la madre dice usted no usted no sabe está bien bueno sí iba a decir algo pero se me olvidaba así que pasamos capítulo 14 Marco Catón en el libro llamado Contra Tiberio Desterrado escribió Stetises valimonium con i y no Stetises en razón de esta palabra este no este no tiene muchas chances de ser leído pero bueno pero esto es muy de tweet o sea esto es muy de oye que esto se escribe con tal acento no sé dónde esto es muy de tweet y Maxi Marco Catón es de ciertas zonas de Andalucía no vamos a entrar en eso los mesetarios los mesetarios funcionan